Música Para mi verdad es muy grato estar con ustedes el día de hoy, como les decía anoche, aquí entre amigos, con Shlomo, con Eamon, que nos está acompañando tanto, Mark Freeman, que nos acompañó incluso en la negociación en La Habana, nuestro querido Carlos Jorge Mestrujillo. Y qué grato verte otra vez, Narcisa, hacía como más de 10 años que no nos veíamos. Contaba anoche, yo pasé mucho tiempo de joven en Barcelona por una amistad de mi infancia, pasé mucho tiempo en Cadaqués y llegaba como más de 15 años sin venir, de manera que estoy muy contento de estar acá. La conferencia de hoy, como entiendo, es parte de este seminario que explicaba Anthony de War and Peace in the 21st Century. Y yo quería, más allá de presentar el proceso de paz, aprovechar la oportunidad en este momento en el que planea una incertidumbre sobre el orden internacional, en que el mundo parece cada vez más ensimismado, en que los países están cerrando sus puertas, sus ventanas, con excepciones notables como Alemania. Quiero aprovechar esta oportunidad para contar desde nuestra perspectiva cómo se puede transformar una lógica de conflicto en una lógica de cooperación. Y quiero, con toda humildad, ofrecerles unas ideas un poco en bruto desde la experiencia colombiana. Y quiero hacerlo también como un pequeño homenaje al gran Thomas Schelling, el autor del libro clásico La Estrategia del Conflicto, de 1960, premio de nuevo en el año 2005, que murió hace unas pocas semanas. Y resulta que hace unos tres años, organizé con la ayuda de John Elster en la Universidad de Colombia, donde estaba ahora enseñando Shlomo, una sesión cerrada de brainstorming de gente muy capaz sobre el problema que estábamos enfrentando. Entonces, estaba Elster, estaba Luis Arbor, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estaba Owen Fist de la Universidad de Yale, estaba Jim Robinson de Harvard, y vino a Tom Schelling desde Washington a los 92 años, se subió en un tren y vino a contribuir con sus lúcidas ideas a este problema de la paz de Colombia. Pero además, para mí Schelling ha sido importante porque, más allá de toda su muy conocida aplicación de la teoría de juegos al análisis de los conflictos, en su libro La Estrategia del Conflicto tiene unas ideas fundamentales que me ayudaron mucho. La primera, el reconocimiento obvio, que ningún conflicto es un conflicto puro, sino que siempre hay una mezcla entre conflicto e intereses comunes, un continuo. Y que en ese sentido, ganar un conflicto no significa tanto derrotar el adversario como, en una frase muy bella que tiene, ganar en términos del propio sistema de valores, que es lo que uno está tratando realmente de impulsar, y que para hacer eso hay muchos instrumentos, no solamente el uso de las fuerzas, sino también la negociación. Bueno, Schelling describe en su libro una serie de lo que llama él de movidas estratégicas que cambian las reglas del juego y permiten cambiar las lógicas. Él era sin duda un hombre de su tiempo y estaba pensando sobre todo en la famosa estrategia de disuasión, o de deterrence en inglés, y de cómo avanzar en ella. A mí lo que me interesa hoy es ofrecerles algunas ideas sobre cómo transformar esa lógica de confrontación en una lógica de cooperación hacia esos intereses comunes de los que hablaba Schelling. Y quiero ofrecer unos elementos desde la experiencia del proceso de paz en Colombia. Evidentemente, para lograr un cambio en el juego, un cambio en la lógica hacia la cooperación, pues se necesitan primero tener unas condiciones básicas. Eso fue lo que le dijimos a las FARC la primera vez que las vimos en febrero del 2012 en La Habana, en una reunión, la primera reunión que tuvimos en la fase secreta de conversaciones. Yo les dije que veíamos que había una ventana de oportunidad por diferentes razones, por el entorno internacional. Evidentemente, el balance, llamémoslo el balance militar, jugó un papel fundamental en abrir esa ventana de negociación. Pero sobre eso no voy a hablar hoy, salvo decir que creo que no hay ningún ejemplo donde un conflicto con una guerrilla rural se haya resuelto por la vía militar. Siempre tiene que haber alguna negociación y en Colombia, en contra de lo que opinan algunos, tampoco lo íbamos a resolver simplemente por la vía militar. Además de eso, sobra decir, el conflicto ha tenido unos costos enormes a los que ya nos referimos, en vidas humanas, en recursos, y yo creo que eso fue lo que vio el presidente Santos en el año 2010, cuando tuvo la visión, nadie más, nadie hablaba de paz en Colombia desde hacía por lo menos ocho años, de que había llegado el momento, porque vio que estaba ahí la ventana de oportunidad para cerrar el conflicto y además porque como jefe de Estado y como corresponde, pues tenía la responsabilidad de preservar las vidas humanas. A mí me impresiona a veces en Colombia la indiferencia con que muchos ven la muerte de nuestros soldados, cientos de soldados mueren el año en Colombia, la victimización en general yo creo que es lo que le corresponde a un presidente y un jefe de Estado, o si ve la oportunidad de hacer la paz, de hacerla. ¿Qué elementos entonces nos han permitido cambiar esa lógica de confrontación? Yo digo que un proceso de paz es como un… es verdaderamente una construcción, es como quien construye nuevamente una casa, tiene que poner unos cimientos, tiene que armar unos espacios y tiene que estructurar un espacio para que las cosas se muevan en una cierta dirección, justamente en esa dirección de la cooperación. Y hay algunas cosas que hicimos que otra vez con cuidado, con prudencia, con humildad, ofrezco aquí como para la discusión, que creo que pueden ser útiles. En primer lugar, lo primero que teníamos que hacer era abrir un espacio para oír, para oír al otro. La verdad es que uno cada vez se da más cuenta, no solamente en la vida diaria, sino en estos asuntos internacionales que la gente tiende a vivir en una burbuja, a vivir con unos prejuicios, a realmente tener gran dificultad en entender qué es lo que el otro está pensando. Y por eso la primera condición que puso el presidente Santos cuando empezamos a través de un back channel a comunicarnos con las FARC fue la de una reunión que fuera secreta, que fuera directa y que fuera en el exterior, justamente para entender mejor qué es lo que estaban pensando las FARC. Pero además, la experiencia muestra parece un lugar común, pero es cierto que cuando uno abre esos espacios y comienza a hablar, el mismo diálogo engendra sus propias y nuevas oportunidades. Nadie se hubiera manejado en Colombia que al comienzo que las FARC iban a estar dispuestas a hablar sobre cómo iban a desarmarse. Nadie hubiera pensado que las FARC iban a aceptar que tenían que enfrentar los crímenes de guerra que habían cometido ante un tribunal y contar la verdad, que iban a reparar a las víctimas con sus propios recursos. Esas son las oportunidades que se van creando a través del diálogo. En segundo lugar, el segundo elemento, es que desde el inicio dejamos claras las condiciones del proceso y eso lo hicimos a través de la construcción en la fase secreta de conversaciones que terminó en agosto del 2012 con la firma de un acuerdo marco que llamamos el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto que establecía claramente no solamente la agenda que íbamos a tratar, sino realmente toda la concepción del proceso que este era un proceso para terminar el conflicto, no solamente para hablar de paz en general. De manera que el gobierno sabía exactamente a qué se iba a atener una vez pasáramos a una fase pública de negociaciones, las FARC sabían a qué tenían que atenerse y sobre todo los colombianos tenían una orientación sobre de qué se trataba este proceso de paz y esa fue nuestra hoja de ruta. Al comienzo de las FARC, una vez pasamos a la fase pública, hicieron todo lo posible para salirse de esa estructura, sentían que era una especie de camisa de fuerza, pataleaban, pero con el tiempo se dieron cuenta que lo que habíamos hecho era realmente una base muy sólida y terminaron refiriéndose al acuerdo como una especie de biblia al que no querían salirse y ese acuerdo fue un poco los rieles que nos encauzó durante los cuatro años subsiguientes de negociación. El tercer elemento que quiero mencionar es la importancia de tener una metodología clara de trabajo. Estoy hablando de mi propia experiencia y eso incluye sobre todo la manera como uno construye los acuerdos. Cuando estábamos en la fase secreta nos dimos cuenta que estábamos en una especie de ping-pong pasándonos propuestas de un lado a otro, etcétera, y en un momento dado dijimos no, no más. Vamos a trabajar en lo que llaman los diplomáticos un texto único. A veces menciono una cosa que me causó bastante gracia hace como un año tal vez cuando se dieron a conocer los resultados de la negociación entre los Estados Unidos e Irán. Entonces salió un artículo en el New York Times donde escribían, citaban a la entonces subsecretaria de Estado, que creo que era Wendy Sherman, diciendo que se había pasado todo el tiempo en el hotel donde estaban negociando, en el, creo que era el Borrivage, en Lausanne, con unos tableros blancos sobre ruedas yendo de un lado para otro porque encontraban que la manera de avanzar era ir escribiendo conjuntamente sobre ese tablero. Y pues yo me sonreí porque nosotros hicimos lo mismo, pero tres años antes estábamos en una casa en La Habana con cubierta de tableros blancos donde íbamos construyendo con las FARC las bases de ese primer acuerdo. Y de ahí salieron nuevas metodologías ya en la fase pública donde estábamos tratando de ponerle, digamos, carne a los huesos de ese acuerdo, en los procedimientos, en cómo invitábamos a gente a oírlos, luego discutíamos, luego pasábamos a una comisión de reacción donde armábamos el acuerdo. Y tengo que decir que es una experiencia particular porque nosotros hicimos este proceso sin ninguna mediación. no fue lo que ocurrió en Centroamérica donde había un mediador de Naciones Unidas que escribía en lenguaje diplomático impecable el acuerdo, no, fue hecho directamente entre los dos, entre un gobierno democrático y una guerrilla marxista, ¿quién lo pensaría? Y yo encuentro que eso tuvo, además de la importancia de la metodología, un elemento importante de respeto, de dignidad, porque las FARC también se reconocían en el acuerdo, lo habían construido conjuntamente con nosotros. El siguiente elemento fue, los voy a mencionar de manera muy sencilla, fueron los equipos de negociación que formó el presidente, pensando en la necesidad de asegurar la confianza en la sociedad y evidentemente la capacidad también del equipo negociador, de manera que cuando terminamos la fase confidencial, el presidente nombró a Humberto Lacalle, vicepresidente de la República, pero mucho más allá de eso, digamos, un hombre realmente un gran estadista, un hombre de una enorme capacidad y lucidez al frente de la delegación, y como ustedes saben, al excomandante de las Fuerzas Militares, al general Mora y al exdirector de la Policía, al general Naranjo, que tenían esa combinación de darle tranquilidad a sus respectivos sectores, pero además de ser personas de mucha capacidad. Y más adelante en la negociación, creamos una subcomisión para tratar ya los temas estrictamente militares del cese al fuego, donde por primera vez en Colombia, oficiales activos de las Fuerzas Militares participaron en la negoción, y no solamente participaron, sino realmente trabajaron en el detalle de cómo sería la estructura del cese, apoyados por mi oficina, pero fundamentalmente ellos, y el efecto fue no solamente tener un acuerdo bien armado, sino que nuestras Fuerzas Militares se apropiaron del proceso, porque lo conocieron desde adentro. En quinto lugar está, el quinto elemento que mencionaría es el acompañamiento internacional, es un tema largo que lo explicarán muy bien Shlomo y también Imo. Shlomo fue parte de un grupo extraordinario de asesores que construimos con el presidente Santos internacionales. Yo solamente mencionaría el papel, o digamos la estrategia que tuvimos, tratando como siempre de sacar las mejores lecciones del pasado, incluyendo aprender de los errores del pasado, en el anterior proceso de paz en Colombia, se había creado un grupo de apoyo internacional muy grande, terminaron siendo creo que 24 países, donde nadie salga muy bien para qué los habían convocado, qué tenía que hacer, y además hay una tendencia a veces a pensar que porque hay una actividad internacional, entonces hay un proceso de paz, y resulta que había un grupo de 24 países, pero el proceso en la realidad no estaba avanzando de ninguna manera. Nosotros nos fuimos un poco al otro extremo, de tener lo que yo llamo una estrategia minimalista, de comenzar simplemente con dos países en la fase secreta, que fueron Cuba, nuestro anfitrión, que hubo un papel extraordinario, y Noruega, que participaban como garantes del proceso, no como mediadores, simplemente se sentaban en la misma mesa con nosotros, así como estábamos sentados hoy, como está acá en Imon y Javier, como unos testigos silenciosos, que sin embargo le daban una tranquilidad a las conversaciones, y en momentos de dificultades, que no hubo pocos, fuera de la mesa intervenían como facilitadores, y más adelante, cuando entonces pasamos a una fase pública, se añadieron más países, Venezuela y Chile, y ahora naturalmente que entramos ya a la fase de implementación, pues tenemos que abrirnos aún más como en una espiral, convocando a la comunidad internacional. Otro elemento que nos movió a… iba a decir algo al comienzo y lo olvidé, porque lo que estoy diciendo finalmente, cuando hablo de cómo convertir una lógica de conflicto en una de cooperación, pues parecería que es un discurso sobre cómo construir confianza, que tanto se menciona en los procesos, pero la lección que uno tiene es que la confianza es, si acaso es el resultado de un proceso, que requiere resultados en la mesa, pero que requiere también otro tipo de acciones en paralelo, que le van dando al otro la señal de que uno va en serio. Algunas pequeñas, pero significativas, por ejemplo, el hecho de que durante toda la fase secreta, ni el gobierno ni las FARC, en un país tan endemoniadamente mediático como Colombia, filtraron las conversaciones, que se mantuvo la disciplina. Y mucho más que eso, el hecho, por ejemplo, que nosotros como el gobierno hicimos desde el inicio de la fase confidencial una serie de operaciones de una extraordinaria complejidad con el apoyo de la Cruz Roja Internacional para extraer a los comandantes de las FARC, literalmente de las selvas y las montañas de Colombia. Otro, ya les cuento las anécdotas, pero eso, digamos, el rigor con el que el gobierno hizo esas operaciones, le mostró a las FARC que el gobierno iba en serio y iba a cumplir. Al punto que más recientemente, el año pasado, cuando acordamos que las comandantes de las FARC, los miembros del secretariado que estaban en La Habana, comenzaron a regresar a Colombia para hacer pedagogía en sus propias filas, uno de ellos, Carlos Antonio Lozada, uno de los, yo diría, de los de la línea más dura de las FARC, al regresar contó cómo, cuando aterrizaron de diferentes helicópteros, con el CICR, sus propios comandantes, a quienes no veía a algunos hace 10 años porque tenía comunicación, pero no los veía físicamente, dijo, bueno, es que esto realmente es la paz. Ese tipo de cosas, digamos, la seriedad en el cumplimiento de esas operaciones fue un elemento clave de construcción de confianza que además nos fue muy útil para resolver crisis serias que tuvimos como el secuestro por parte de las FARC de un general, el general Alzate, que pudimos resolver justamente porque el proceso ya tenía sus recursos. sabíamos cómo hacer una operación, sabíamos cómo movilizar a los países y en lugar de hacer una operación militar, dijimos, esto lo resolvemos desde La Habana y en efecto lo resolvimos. Y otro ejemplo más reciente de ese mismo tipo de procedimientos es la estructura que creamos para la verificación, que es una estructura bastante original, creo yo, que es el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación encabezado por una misión política especial de las Naciones Unidas bajo el Consejo de Seguridad, tema que fue de mucha controversia en su momento en Colombia, pero algunos estábamos convencidos de que la única manera de darle garantías y seriedad a este proceso era con un mandato de verificación del Consejo de Seguridad, de manera que una misión política especial encabeza el mecanismo y será quien haga la verificación como tal, pero el mecanismo está compuesto también por hombres de las fuerzas militares, por hombres de las FARC y muy recientemente, hace 10 días, estábamos en una de las zonas donde van a desarmarse las FARC, donde está el mecanismo, el mecanismo tendrá sede al lado de las 26 zonas donde se van a desarmar las FARC. Estaba con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania que muy gentilmente fue de un día para otro a Bogotá a conocer el proceso de primera mano y luego se regresó. Pronto va a renunciar porque probablemente será el próximo presidente de Alemania, Frank Steinmeier, y quedó muy impresionado al ver en este campamento donde está el mecanismo que estaban parados un oficial nuestro del ejército con un chaleco café al lado uno de Naciones Unidas con el mismo chaleco y al lado uno de las FARC trabajando de la mano todo el día, incluso hoy en día duermen bajo el mismo techo quien se hubiera imaginado algo así y esos mecanismos han permitido esa lógica de confianza y de cooperación. Luego está el tema enorme que no tengo tiempo para explicar en mucho detalle de la justicia, del modelo de justicia. Realmente ese fue el tema más difícil de todos los que enfrentamos, es la verdadera cuadratura del círculo. Ustedes saben que desde hace ya años, una década al menos, está de moda la llamada justicia transicional. Hay una producción académica enorme al respecto, pero a mí me parece que esa producción no ha enfrentado con suficiente honestidad el problema real de hacer una negociación en el marco de la justicia de hoy. Uno está hablando con las personas que son los comandantes de la organización y que jerárquicamente, por lo menos, también son responsables por todos los crímenes que ha cometido. Entonces, ¿cómo hace para hacer las dos cosas al tiempo? La paz y garantizar justicia. Pues, la fórmula que encontramos nosotros primero fue desde el inicio insistir que las víctimas tenían que estar en el centro del proceso, cosa que les dijimos desde la fase secreta de conversaciones que tenía que haber un punto sobre víctimas, podemos hablar más de eso. Hicimos foros con víctimas en Colombia muy grandes, invitamos a 60 víctimas a La Habana que fueron a dar su testimonio ante la mesa. Fueron cinco delegaciones de doce víctimas, creo que eso tampoco había ocurrido nunca en un proceso de paz. Luego, estructuramos lo que llamamos un sistema integral de verdad, justicia y reparación, de manera que para realmente asegurar una respuesta adecuada a esos derechos de las víctimas en una transición, como dice la doctrina de hoy, la respuesta no fuera solamente en términos de alguna versión de justicia penal, sino también en términos de verdad, de reparación y de garantización. garantías de no repetición y sobre todo el gobierno estuvo de acuerdo con que el modelo que íbamos a construir de justicia era un modelo que era para todos quienes habían participado en el conflicto, no simplemente para las FARC. Y eso tiene que ver, digamos, con la base conceptual de este proceso, que es la idea de que esto es un proceso para terminar el conflicto armado histórico en Colombia, no simplemente para que las FARC dejen las armas. y este es un punto, digamos, de controversia con la oposición, porque evidentemente si uno desconoce la idea como la desconoce la oposición de que hay un conflicto en Colombia, pues no está de acuerdo que tenga que responder a nada, piensa que simplemente el problema es cómo desmoviliza a una guerrilla. Pero en el momento en que quedó claro que este sistema era para todos y que todos iban a tener que responder, entonces las FARC dijeron, bueno, en esas condiciones, sí. Solían utilizar ese dicho muy popular en Colombia de o todos en la cama o todos en el suelo, entonces decimos, bueno, muy bien, vamos a hacer esto en un sistema donde todos respondamos. Y por último y sobre todo el elemento yo creo que principal es que hay que construir una, una visión, una narrativa dentro de la cual el otro se pueda también meter, que no quiere decir que tenga que haber un consenso. Por ejemplo, nosotros teníamos unas diferencias al comienzo cuando discutíamos el tema de desarrollo rural de fondo con las FARC en la conceptualización de ciertas cosas. Las FARC hablaban de las causas objetivas del conflicto y el gobierno nunca compartió esa opinión simplemente porque le parecía que esa expresión que se ha usado en el pasado en Colombia era demasiado justificatoria de la violencia en democracia, no estábamos de acuerdo, pero sí creíamos que existían y existen aún unas condiciones que han facilitado que la violencia perdure y que lo que era realmente importante era encontrar, ponernos de acuerdo en cuáles eran esas condiciones que fue finalmente la agenda del acuerdo general, ponernos de acuerdo en el qué, porque si cambiábamos esas condiciones, es decir, si estabilizábamos el campo colombiano y creábamos oportunidades de manera que los jóvenes en lugar de ser reclutados por diferentes grupos tenían alguna oportunidad, si abríamos procesos de participación ciudadana mucho más fuertes, si enfrentábamos de manera más inteligente el problema de los cultivos ilícitos y sobre todo si atendíamos a este este rencor finalmente que hay al interior de una víctima que no ha sido reconocida íbamos a entrar en una lógica de no repetición y determinación definitiva del conflicto y eso fue lo que acordamos y dentro de esa casa que era esa agenda podíamos vivir los dos y no solamente acordamos el qué sino el cómo hacer esto en una lógica de participación en una lógica de lo que yo en otras ocasiones he llamado de paz territorial que quiere decir no solamente reconocer las grandes diferencias regionales que hay en Colombia a la hora de hacer una implementación sino partir del hecho de que la paz no se va a construir desde Bogotá sino se va a construir en las regiones con la gente en las regiones promoviendo esos liderazgos buscando finalmente algo que va mucho más allá y acá está creo yo la gran oportunidad de la paz en Colombia y es realmente un cambio de rumbo del país es lograr una integración es decir es ver la paz más bien como un medio y no como un fin obviamente que es un fin la paz que no tengamos más muertos es un fin suficientemente valioso pero también es una enorme oportunidad en su momento dijo esto hace no tanto tiempo tal vez mediados del año pasado dijo justamente Felipe González que le parecía que el proceso de paz para Colombia era el equivalente de la caída del muro de Berlín y yo repetí esa frase varias veces y me decían no, no clases de exageración esa está loco y digo no, no, no no solamente es cierto sino que yo creo que es más cierto aún de lo que Felipe González piensa porque justamente lo que tenemos que hacer es eso y con Steinmeier el ministro alemán decía es que es el mismo problema en Alemania están rotos por la mitad y en Colombia estamos rotos entre un centro y una periferia eso es el problema de Colombia que tenemos que resolver y la paz nos crea la oportunidad para hacerlo y el cómo es justamente esa movilización es un modelo de construcción de paz a través de procesos de planeación participativa con las comunidades en esas regiones pero también de movilización de la ciudadanía en general de las propias fuerzas en las regiones porque como yo suelo decir no seremos nosotros como unos marcianos desde Bogotá los que les digamos a la gente que es lo que tienen que hacer y finalmente y esto es un tema muy grande que no voy a desarrollar ya voy terminando lo que hay detrás de esto es un modelo de cómo ir más allá de una lógica clásica de posconflicto y entrar en un círculo virtuoso de construcción de estado de institucionalización del territorio que es finalmente la única garantía que hay de que esos adjetivos que le pusimos al acuerdo sean reales de que la paz sea estable y duradera en la medida en que la gente participe en procesos de planeación se vea reconocida tenga voz y los programas mismos respondan de manera que esa enorme desconfianza que hay en el campo colombiano porque muchas veces hemos intentado hacer programas y la mayor parte hemos fracasado vea que realmente hay una respuesta que las instituciones sirven le responden encausan sus conflictos y eso es lo que finalmente va a ser la paz y dentro de eso tendrán también las FARC una oportunidad las FARC quieren construir un nuevo modelo de reincorporación más basado en lo rural más basado en un modelo asociativo y a nosotros nos parece nos parece bien porque no solamente la implementación de estos acuerdos si lo hacemos como está escrito crearán grandes oportunidades si vamos a hacer desarrollo rural necesitamos construir obviamente una cantidad muy importante de pequeñas vías de distritos de riego etcétera y hay muchas oportunidades y también una oportunidad a las mismas FARC de contribuir a la construcción de esos programas de paz de manera que volviendo a este tema que les puse al comienzo de cómo transformar una lógica de conflicto en una de cooperación al final de la negociación oía uno de los comandantes de las FARC incluyendo los más duros diciendo no es que nosotros lo que vamos a hacer es ayudar al Estado colombiano en el territorio ayudando a implementar esos programas ¿quién se hubiera imaginado eso en Colombia? ¿quién se hubiera imaginado hace 15 años cuando estamos realmente en una confrontación brutal que las FARC iban a terminar prácticamente ofreciéndose agentes de construcción de Estado en el territorio que fue lo que ocurrió pero que ocurrió justamente porque habíamos construido con todos estos elementos un espacio dentro del cual ellos también se podían mover eso a mi juicio son algunos elementos de cómo construir esa lógica de cooperación pero evidentemente el problema no solamente es cómo construir una lógica de cooperación del otro del contrincante sino de la ciudadanía en general y esa fue tal vez la principal razón por la cual cuando estábamos en la fase confidencial secreta de negociaciones acordamos que debía haber un mecanismo de referendación y por eso terminamos terminó el presidente de la república acordando que haya que debía haber un voto popular no simplemente por un asunto que también fue parte de la razón de legitimación democrática sino para asegurar un mecanismo de participación para que la gente que era tan lejana de este problema de la paz sobre todo en las ciudades de Colombia se sintiera partícipe del proceso y ahí hay que decirlo tuvimos un gravísimo error de cálculo digo yo no por el hecho de que se hubiera perdido el plebiscito evidentemente que eso no nos gustó fue una derrota un porcentaje muy mínimo punto cuatro por ciento pero más allá de ese problema el hecho es que el resultado del plebiscito fue el contrario de lo que nosotros creo que hoy ingenuamente pensábamos pensábamos que si uno ponía esto frente a los colombianos pues lo que iba a hacer era movilizar las fuerzas de la sociedad alrededor de la paz y lo que hicimos fue lo contrario fue profundizar la fractura social crear unas identidades que realmente de esa manera no existían en Colombia entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra siempre hubo quienes estaban a favor y quienes estaban en contra pero la gente votó por el sí o por el no por mil razones distintas pero luego el resultado y por la politización del proceso pues se le dio una nueva caracterización y es la situación en la que estamos hoy y es el problema que también tiene la construcción de la paz en una democracia sobre lo que les podrá hablar aún mejor que yo Shlomo con la experiencia de Israel ¿qué hicimos nosotros ante ese resultado? pues lo que hicimos fue primero oír entender porque los representantes de la campaña del no siempre dijeron que no estaban en contra de la paz sino que tenían toda una serie de críticas y de observaciones al acuerdo entonces nos sentamos a trabajar yo tengo que aquí hacerle un reconocimiento en particular a las tres personas del centro democrático que hablaron con nosotros doctor Carlos Juan Luis Trujillo Oscar Iván Zulaga Iván Duque que realmente participaron de unas discusiones muy respetuosas donde nosotros habíamos recibido unos documentos tomamos nota de todo lo que dijeron al final se hizo una matriz fueron como unos siete días de conversaciones muy intensas en el ministerio del interior ya voy terminando y con eso nos regresamos a La Habana y le dijimos a las Farc aquí no hay nada que hacer hay que hacerle unas modificaciones unos cambios al acuerdo porque en democracia hay que hoy perdimos y tenemos que actuar si queremos que no naufrague este proceso y eso fue lo que hicimos nos sentamos con las Farc hace dos semanas día y noche en unas jornadas extenuantes que yo creo que las Farc abordaron con mucha madurez y logramos un nuevo acuerdo lo que no logramos fue ponernos de acuerdo después con los del no en Colombia yo creo que hubo una oportunidad pero tengo que decir que yo creo que aquí la lógica de la cooperación fue derrotada por la lógica del poder como suele ocurrir en una democracia democracia mientras nosotros hablábamos el ministerio del interior con los representantes del no para entender sus críticas en unas reuniones muy civilizadas expresidente Uribe que participó de esas discusiones y que con bastante moderación hizo propuestas mientras hablaba con nosotros ahí al tiempo salía y le decía le dijo por esos primarios días tengo por aquí la cita le dijo al mundo de Madrid que el acuerdo al que hemos llegado en La Habana le dijo que dijo el presidente el acuerdo fortalece dijo sin sonrojarse el acuerdo fortalece un modelo marxista leninista para Colombia dijo que el reto que había por delante era combatir el modelo marxista leninista que los textos de La Habana prescribían para Colombia y cuando yo vi eso en medio de esto dije aquí desafortunadamente no hay nada que hacer aquí no hay ninguna voluntad de llegar a un acuerdo de manera anecdótica les cuento cuando estábamos construyendo los acuerdos a los respectivos ministros les íbamos contando cómo iban y cuando estábamos en el punto de desarrollo rural el gran modelo marxista leninista yo le mostraba al ministro entonces de agricultura Juan Camilo Restrepo el acuerdo y él se reía y decía esto es lo que están acordando con las FARC Sergio esto parece un informe del Banco Mundial pues sí porque tenemos que hacer un acuerdo que le sirva al país y eso es lo que estamos haciendo entonces ¿qué hace una situación? ¿qué hace uno cuando un expresidente tan importante que logró tantas transformaciones en el país se comporta de una manera francamente tan irresponsable? yo no sé creo que estamos enfrentando un escenario muy difícil tenemos elecciones en el año 2018 y creo que el único camino que nos queda es el camino de utilizar la implementación para que la realidad de la paz vaya educando al país en la medida en que la gente vea que las FARC van dejando sus armas en la medida que vea que se van implementando los programas y participe se creen nuevos consensos yo solía pensar lo contrario y creo que estaba equivocado yo pensaba que había que construir un gran consenso para implementar las cosas y creo que va a ser al revés creo que tenemos es que propulsar la implementación para que la realidad misma como dije ya vaya educando a la gente yo creo que ese es el espíritu que también hay en muchos lados porque uno habla por ejemplo con los grandes empresarios en las regiones y ya no quieren saber nada más de que si el sí o el no lo que quieren decir bueno avancemos acá y lo mismo dicen las comunidades ahora cuando estábamos en la en el plebiscito nosotros con Humberto de la Calle hicimos unas giras por el país para explicar los acuerdos a estudiantes a comunidades a los indígenas a los afrodescendientes y ahora después de que logramos el acuerdo en noviembre llamaron muy amante a felicitarnos varios de esos líderes afros e indígenas y al final me dijeron varios oiga ¿qué tenemos que hacer? para que en Colombia nos dejen hacer la paz muchas gracias